bueno aquí vamos a empezar con el corte de la tela tenemos la tela doblada de allá para acá el orillo lo tengo de este lado que ahorita se los voy a enseñar aquí está el doblez de tela pero no voy a manejar ahorita doblez de tela pero está doblada para acá el largo de mi tela es hacia abajo y tenemos la espalda ya le doble aquí que ya con ustedes le doble para que vieran cómo se hacía le dejé dos centímetros en la parte de abajo para el elástico y todo lo demás se va a cortar al ras aquí ya no le voy a suavizar porque miren se dan cuenta que no se ve tan forzado si se viera más forzado pues ya le trazo recto pero se lo voy a dejar así curvito así me gusta y lo voy a recortar al ras de aquí y aquí le voy a dejar dos aquí ya lo tengo listo y me voy quiero que vean el de este lado a ver debemos de este lado aquí está este es mi trazo espalda este es mi trazo espalda se dan cuenta que los puse así uno hacia abajo y uno hacia arriba porque la tela no tiene trama si la tela hubiera tenido trama que todas las flores fueran para abajo si teníamos que poner todos los trazos hacia el mismo lado pero en este caso si puedo voltear la puedo voltear los trazos y no pasa nada aquí le puse dos centímetros en la cintura para que se una con el elástico aquí le puse 1.5 para unirlo con su holand y esto ya está listo para cortarlo al ras lo voy a cortar este pero quiero enseñarles primero el delantero que tengo de aquel lado miren ahora sí nos vamos para allá aquí tenemos nuestro delantero aquí miren se dan cuenta que ahí entró este entró exactamente aquí pegadito al ras de mi papel aquí lo voy a cortar y ya van a quedar dos piezas no tiene que estar dobles de tela dejé 1.5 aquí y todo lo demás aquí vendría al ras porque ya tenemos un centímetro un centímetro y aquí serían dos centímetros para el elástico en mi delantero lo que voy a hacer es cortar rápidamente estas tres piezas que ya les mostré porque después tengo que cortar de este lado a ver aquí van de este lado tendríamos que cortar este pero tiene su chiste como voy a cortar este por eso no lo aprendí porque debo doblar las pinzas voy a recortar esto y nos vamos rápidamente con este miren aquí vamos a cortar el delantero en la parte de este lado que sobró acá tenemos el orillo ya lo tengo bien prendido con alfileres para que no se mueva aquí lo voy a colocar así y voy a doblar la pinza aquí la dobló ya la tenía quebrada entonces es mucho más fácil doblarla esta es la pinza de camuflaje para que no se vaya a desbocar entonces lo coloco aquí así aquí tiene que estar este derechito como ya tengo acá calculado que está derecho entonces yo al ojo me voy que vaya derechito de este lado ahí está para aprenderlo aquí analizo que me vaya a alcanzar de este lado a su al pelo lo voy a arremar un poquito para allá no sé que no me vaya a dar así aquí cuando prolongó para los dos ahí va a dar muy bien si no les da pues tienen que ponerlo en la parte de abajo pero a mí me gusta ir ahorrando espacios para que no corten ahí a como tienen mucha tela que corten donde sea no tienen que irme ahorrando espacios para que no desperdicien mucha tela aquí vamos a aprenderlo aquí le estoy dejando un poquito más de espacio porque como meto el pedacito de papel para darle amplitud al busto y suba no sea que me vaya a faltar por eso le estoy dejando ese ya aprendí bien aquí aquí tienen que estar aquí se prende primero esto para que no se deforme la parte de aquí es por eso que aprendemos primero antes de meter el pedacito de papel o la copa ahí quedó miren cuando subimos ahí quedó el busto ahora voy a doblar aquí la pinza que la pinza de costado no la quiero si no me da pues si la voy a tener que coser pero si la tela se presta pues la la dejamos dobladita sin pinza le prendo solamente al papel al quedó miren qué chulo ahora vamos a meterle un pedacito de papel recuerdan que me gusta formarlo bien así como si fuera el busto y lo meto abajo de la tela quedó el tamaño perfecto y miren qué chulada que esta tela se va a prestar bien bonito para hacer este tipo de cosas lo acomodo bien y esto es lo que les digo de abajo miren al pelito quedó cada parte de acá perfecto acomodo y le voy a aprender aquí primero de este lado le pongo uno así que ya no se me mueva dejarlo tantito aquí para que quede así aquí quede redondito por lo del busto no hay problema así voy ayudando a la tela ahí queda aquí tengo que agarrar y agarrar aquí para que no se me tiene que llenar el papel se dan cuenta ahí lleno y así vamos a ponerle plano acá porque es el centro lo ponemos plano aquí miren me gusta cuando la tela se presta para hacerlo porque entonces ya no les da ningún problema de trabajarlo por eso usen este tipo de telas que tengan así bonita caída como el crepe para este tipo de cuando hacen este tipo de cosas el chifón también se maneja muy bien el la que es licra y ya tienen que ir analizando qué tipos de telas le quedan para cada proyecto que vayan haciendo listo ahora sí le voy a dejar dos centímetros aquí y de aquí aquí trazamos recto para que ya lo recorte salen miren aquí se dan cuenta que se desfasó le vamos a trazar con curvo aquí que quede parejito aquí así listo y aquí lo voy a cortar al ras al ras aquí miren aquí quiero que vean que le hice recto puse mi regla aquí en la cinturita y al gusto y lo voy a trazar recto ya le traze recto porque también se metió un poquito la pinza aquí le deje dos y nada más entonces voy a recortar y este aquí tengo que checar que no tenga un alfiler si no puedo dañar mis tijeras se me pueden amellar aquí corto al ras del papel todo esto y aquí ya me voy a los dos centímetros porque lleva elástico aquí en la cinturita entonces recortó y regresó miren qué chulada ya quedó aquí en la forma del gusto miren cuando se lo ponga la chica le va a quedar aquí el gusto y ya no se le va a respingar su vestidito muy bien pues éste ya quedó ahora sí vámonos con lo que sigue aquí ya tengo la manga puesta miren este es mi orillo y lo que hice fue escuadrar como la tengo separada lo que hice fue escuadrar aquí aquí de este lado y colocar mi manga aquí derechita de este lado así escuadre para que quedara este alineada mi manga y ya coloque mi espalda y luego mi delantero le deje un centímetro aquí porque voy a poner el 10 y nada más lo voy a recortar al ras con el centímetro y regreso bueno miren aquí vamos a este ya terminé de cortar esto el de el holandito lo vamos a dejar pendiente para después cortarlo ahorita voy quiero trabajar la parte de acá arriba vamos a medirle aquí para ver cuánto vamos a necesitar para cortar el 10 de aquí este serían 10 es pequeños de los dejo un poquito más largos de 35 por 4 voy a cortar para este de 35 por 4 los voy anotando aquí 35 por 4 para la manga serían 4 4 porque son este son dos mangas verdad y son dos para destinos para el otro serían 4 ahora este sería para la vámonos con el delantero y de este y este porque sería uno completo este vendría a subir es completo miren así vendría desde aquí y todo entonces vamos a medir primero el delantero que sería este que sería 54 más y ya aquí le sumó se dan cuenta el hago como la manga esto da 108 sería 108 igual por 4 este serían 2 para el escote si no les da para que lo cortan de este largo pues lo cortan lo cortan de la mitad y lo unen lo este lo añaden sería para el escote y nada más es donde llevaría 10 analizamos a llevaría aquí y aquí nada más miren cuando van a cortar un 10 necesito que que vean dónde está una línea recta y es cuando van a doblarlo así y escuadrar aquí aquí escuadrar poner su escuadra esta ponen su escuadrita así con el orillo aquí se ve mija así aquí ponemos la escuadra así y esto tiene que estar bien alineado en mi escuadra y esta parte es la que va a quedar al sesgo aquí es donde me cortarían su 10 de como esto está con el en el lomito dobles de tela le dejarían aquí dos centímetros y ya lo cortarían pero tienen que analizar que les dé la medida que estamos necesitando por ejemplo yo necesito 108 pero aquí no me da tendría que doblar más la tela si no quisiera desperdiciar tanta tela entonces lo que voy a hacer es hacerlo a la mitad 108 sería la mitad 54 me diría aquí me daría exactamente los 54 le puedo recoger un poquito más para no desperdiciar tanta tela lo voy a añadir porque si se esté bien ahí quedaría el 54 voy a recogerlo un poquito más y aquí abajo me saldrían los de la manga miren aquí serían 54 pero como quiero dos entonces sería por cuatro verdad y lo cortaría la mitad de aquí voy a cortarlo por cuatro y después aquí mismo abajo me sale el de la manga que es de 35 aquí sale perfecto el de la manga por cuatro y aquí serían los aquí voy a sacar todos porque necesito cuatro para la manga entonces aquí cortaría dos y aquí cortaría dos de cuatro aquí voy a cortar mis pieses los plancho a la mitad y continuamos bueno miren aquí vamos a continuar a este para cortar los el holandcito que lleva en la parte de abajo el pantalón citó pero yo lo había dividido en cuatro pero no me da bien para darle la vuelta entonces mejor lo voy a dividir a la mitad de cada uno de estos para que quede mucho mejor y abrir el god entonces aquí divido a la mitad cada uno lo voy a dividir a la mitad miren este mide 8 entonces le mido a la mitad y lo voy a trazar recto hacia abajo y lo corto aquí se le traza recto y recto y entonces le cortamos así miren igual sin despegar al igual que lince a ese le voy a hacer a este le voy a dividir igual a la mitad cada uno para que quede mucho mejor lo hago y ya lo presento en la tela bueno miren aquí ya tenemos listo los las escarolitas de las piernitas aquí está el delantero y aquí está la espalda se dan cuenta que ya entonces como le abrimos más ya dio bien la vueltecita y ya dio como una semicircular va a ser como como una semicircular delantera y semicircular espalda como un círculo aquí están mis costuras y aquí está aquí como ya le había cortado la costurita pues se la volví a poner un centímetro y ahí está lo que voy a hacer es ya cortar todo este ruedo así miren antes lo puse al hilo de la tela se dan cuenta este es mi hilo de la tela y le medí lo mismo que mire aquí se lo medí aquí y ahora sí ya no voy a cortar aquí al ras como ya tengo costura aquí y esto va a ir rodeado ya aquí me voy al ojo si ustedes creen que se van no se van a ir al ojo pues ya nada más redondean ahí pero miren así nos iríamos lo voy a recortar aquí y aquí le dejé 1.5 porque le dejé 1.5 a mi pantaloncito y uno al chorcito y le dejo 1.5 aquí también ya contarían aquí lo corto y regreso listo miren qué chulada ya quedaron aquí las dos escalonitas recortadas este es mi delantero y espalda les voy a quitar los moldes para aprenderlo de aquí miren le quito moldes a ver aquí no tengo que marcar nada el delantero ya sé que es el más pequeño y la espalda es más grande entonces quito alfileres y regreso aquí ya tenemos sin el trazo entonces vamos a coserle aquí miren vamos a coser de una vez esto a un centímetro y lo voy a remallar junto ahorita se los muestro este que chulo se ve ya ya como tiene la caída de circular le cosemos aquí voy a coser a un centímetro y lo voy a remallar junto y de una vez le voy a orlear en el dobladillo lo vamos a orlear porque esto es una tela muy bonita que con el orleado queda bonito miren a ver se los voy a poner así para que vean miren qué chula así va a quedar tiene la caída bonita como como este está en el modelito así va a quedar se dan cuenta ahí entonces remallo y ya puesto lo van a ver qué bonito coso remallo y orleo abajo y regreso aquí ya tenemos vamos a empezar a ver les enseño que hay aquí ya quedaron las las piezas bien bonitas miren qué chuladas ya están bien remalladas y planchadas y aquí está nos falta orlear ahorita los leamos este para que ya quede listo y ya queden para sus piernitas miren qué lindo bueno ahorita se los vamos a poner vamos a seguir con esto aquí ya le voy a quitar el molde este es mi delantero no lo voy a marcar cuál es delantero porque se ve clarito porque es el más pequeño igual a este le voy a quitar el molde y le voy a coser costados y entre piernas a un centímetro sale entonces quito un molde y ahorita regreso bueno miren aquí le voy a aquí ya tengo sin molde el delantero y la espalda le voy a coser costaditos a un centímetro voy a coser no tiene que sobrar ni arriba ni abajo es bien bonitillo así cosa un centímetro de mayo junto y lo plancho hacia atrás de los costados y regreso listo ya quedó costado costadito a un centímetro remallado y ahora este lo voy a coser de entre piernas aquí de una vez le voy a ir a planchar antes de coser entre piernas le plancho a un costado hacia un lado pero le vamos a coser aquí a un centímetro igual remallo junto y lo plancho hacia un lado esto mismo se le va a hacer en las dos piernitas y regreso miren qué chulada ya quedó esto así ya tenemos horleado la parte de abajo y ya se ve bien bonito esto ya lo tenemos con este remallado y planchado ya está bien planchado ahora lo vamos a colocar esta parte es la chiquita que va aquí y la más ancha bien en el costado ponemos el más también igual lo colocan y esta es mi costura y mi costura el más pequeño es el delantero lo colocó aquí y es cuando lo vamos a poner en todo el ruedo le vamos a coser a un centímetro y se remalla junto casan este costadito y luego me vengo con este costado esta es la entrepierna perdón y aquí nos vamos con el costado tienen que casar bien sus costuras y ya después lo estiramos y ahí da perfecto aquí le van a coser a un centímetro todo el ruedo ya sea que pongan los alfileres acostados o paraditos como gusten como se acomoden cosen a un centímetro lo remallan junto para que ya quede esto les muestro la piernita que ya está cocida miren qué chulada ya está cocida esta pierna y ahí está remallada junto ya nada más faltaría darle una plancha para que se quede hacia arriba y ya quedaría esto bueno igual como esta voy a coser esta piernita y regreso miren ya quedaron aquí las dos piernitas ya con su este cocidas y remalladas ya están listas ahora lo que vamos a hacer es coser el tiro esto que vamos a hacer se llama encuartar el pantalón o el chorcito lo que lo que es vayan a coser del tiro ponemos uno al derecho y uno al revés aquí está el que está al derecho al revés y este está al derecho pongo este adentro de éste así y ya va a quedar derecho con derecho miren así tengo que checar hacia dónde lo lo planche si lo planche hacia acá tiene que estar hacia ese lado la costura que no vaya a quedar volteada y le prendo alfiler y de ahí nos vamos todo hasta acá arriba prendo ahí primero y luego me voy hasta acá arriba para para que no me vaya a quedar desfasado miren ahí queda perfecto esta es una parte es la espalda porque el más chiquito es el delantero igual de este lado bien prendido con alfileres lo coso a un centímetro y lo remallo junto para que ya quede listo el pantaloncito este eso le voy a hacer a este coso remallo y plancho y regreso de este pero vámonos con este la blusita miren la blusita ya la cocí de hombros y la remalle junto esto ya está y después le pasé a una puntada 4 aquí perdón puntada 3 aquí normal la puntadita yo le fui cosiendo normal a lo acomode iba así cosiendo para que no se vaya a hacer grande porque recuerden que esto es la parte al sesgo y puede hacerse grande por eso le puse una puntada normal aquí en todo esto ya que le hice eso es cuando le vamos a poner el 10 aquí ya tenemos el 10 planchado a la mitad tengo que poner por el revés este es mi revés así y lo voy a poner por el revés porque quiero que se venga hacia el derecho va a voltear hacia el derecho aquí lo voy a coser a un centímetro así dejo un poquito abajo para que no quede tan al raza al fin que lo corte un poquito más largo y lo coso aquí así me voy todo a un centímetro todo 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 lo coso y regreso miren aquí ya quedó cosido a un centímetro y ya le voy a dar piquetitos como está curvo debo de dar piquetes en todo esto el bien se cose sin estirarlo a lo que pide se va cosiendo para que no vaya a quedar forzado le voy a dar piquetes en todo y regreso los piquetitos no se van a dar tan separados aquí necesito que lo hagan más cerquita porque como está aquí más curvo para que pueda dar bien la vuelta bueno ya picamos todo eso es cuando vamos a dar costura de carga miren lo volteo así y le voy a dar costura de carga en la parte del revés aquí se lo van a poner aquí de este lado aquí damos costura de carga es el la costura se envió hacia el hacia el la blusita y ahí es donde voy a darle todo esto me voy a ir para después venir a abrazarlo así miren entonces doy costura de carga en todo esto y regreso miren aquí ya está la costura de carga ya se la puse aquí ya está listo esto miren ahí está enviada hacia acá ahora lo que voy a hacer es voltearla por el derecho y mandarla así la misma costura de carga me va a ir llevando si ustedes creen que se vayan a ir de este que no vayan a irse derechitos pues le planchan van planchando todo esto bien bonito si no pues nada más van cosiendo aquí ya lo que haría es ir cosiendo pero empezaría de este lado porque así es donde entro con mi máquina aquí volteo y voy a ir cosiendo aquí así este a poner el bies así de esta forma es bien fácil se dan cuenta es mucho más fácil quiero que se vea lo ponen así miren así van abrazándolo si creen que alguna parte de aquí se les va a salir entonces le recortan con todo el cuidado para que no me vayan a cortar la lucita pero si abraza perfecto pues así se me van abrazando y cosiendo aquí junto les enseño el que ya cosí miren aquí ya tengo lista mi blusa es en mi otra parte de la blusa que ya la cosí miren qué chulada se dan cuenta qué bonita se ve ya con su costura aquí encima y ya queda subir por fuera y se ve bien bonito este nada más este ya lo planche ya quedó bien bonito así quedaría el otro a ver se los enseño un poquito más de lejos miren qué chulo y ahí está bien bonito bien planchado así les debe de quedar el otro miren aquí está la espalda y listo así voy a hacer el otro y de una vez ya que voy a andar allá en la máquina pues ya de una vez le voy a coser sus costaditos a un centímetro y lo voy a remallar junto de tanto de el que voy a hacer como de este sale entonces voy y vengo miren qué chulada ya quedó del chorcito terminado ya está remallado cosido y remallado nada más le faltaría la plancha pero ahorita se lo planchamos y ya está listo para ponérselo a la blusita la blusita también ahorita se las presento ya con los cosidos de costados pero antes quiero presentarles la manga vamos haciendo todo de una vez este la manga se va a coser el bies igualito como en el escote de la blusita van a poner el bies a un centímetro le van a dar piquetitos lo van a voltear recuerden que se pone por el revés le dan piquetes lo voltea le dan su costura de carga aquí y después lo van a coser aquí así y les va a quedar como este y aquí ya lo tengo cosido miren qué chulada ahí está también ya este nada más falta plancharlo y plancharlo ya quedarían sus manguitas miren qué bonitas van a quedar ya cuando se cosa de acá y de acá ya cuando se lo ponga ya va a quedar abiertita y esto tiene que quedar por el derecho sí entonces de una vez se ponen bieses así como en el escote se pone en las mangas y regresamos bueno miren aquí ya tenemos listos los delanteros cosidos de costados aquí está costado cosido y remareado y planchado hacia atrás van a saber cuál es el delantero porque el delantero es el que tiene curva aquí por el busto se dan cuenta es este y el más pequeñito es el de la espalda miren el más corto el esto sobra porque es el gusto y cuando se lo pone ya le va a quedar bien bueno éste serían ya los dos los dos ya están listos este y el otro ya los tengo cosidos de costaditos entonces nos vamos con la manga vamos a armarla ya tiene sus bieses y listo la manguita ya también aquí la tengo con el bies que se puso igualito se colocó igualito que como en el escote aquí están ya los planche bien ahora lo que voy a hacer es coserle aquí a máquina voy a colocarlo aquí en mi máquina y le voy a dar un remate aquí juntos así como este miren este ya lo hice a ver si se aprecia aquí ya lo hice ya le remate junto y ahí quedó ustedes nada más la van a colocar juntitos y en la máquina y le van a dar un remate si creen que se les va a mover pues le dan un hilván y ya luego le rematan para que quede junto miren qué chulada ya quedó aquí lista esta manga y quedó bien bonita ya tiene su dobladito y todo ya nada más esté con la otra les voy a enseñar cómo se hace miren aquí vámonos con este lo vamos a rematar arriba y le vamos a rematar abajo abajo le cruzó tantito le cruzó ven que aquí dejé dos centímetros entonces van a medir dos centímetros de aquí para arriba y es y le van a rematar un poquito abajo para que cuando suba ya quede cerradito entonces remato arriba remato abajo y le remayo en la parte de abajo y regreso aquí ya tengo rematado miren ya está rematado cruzado y rematado y aquí también ya está remallado en la parte de abajo ahora sí lo vamos a doblar y le vamos a coser como siempre como una manga normal aquí están mis piquetes donde están los dos centímetros dobló le dobló hacia el delantero este es mi delantero entonces le dobló hacia acá sé que es mi delantero porque tengo los piquetitos recuerdan siempre es importante marcar cuál es el delantero y aquí le voy a coser a un centímetro aquí siempre checando que no sobre nada siempre cazando perfecto todo cosemos a un centímetro lo remallo lo plancho hacia allá le hago su dobladillo en la parte de abajo y regreso miren ya quedó bien chula ya está bien cosido cuando cosan por favor necesito que cosan cerradito aquí miren se tiene que ver como esto cerradito yo lo que hice fue coserla por el derecho así y ahí me fui cosiendo si quieren plancharle primero en los dos centímetros y después ya le van cosiendo por el derecho le cosí como tiene dos le cosía 1.5 y ya abrazo perfecto entonces ahora sí vamos a poner de una vez la manga para este después ponerle el chorcito vamos a analizar este es vamos a empezar con esta porque me gusta empezar así este es mi delantero que tengo el piquetito y tengo que checar cuál es el delantero que es el más largo se dan cuenta este es mi delantero este es mi delantero ponemos así derecho con derecho la manga las dos dos al derecho y agarro meto la mano aquí y agarro este con este y lo volteamos y aquí es donde ya voy a presentar la manga como ya tengo todo bien planchado analicen hacia dónde plancharon para que les quede bonito esto agarro este y luego subo aquí miren y ahí me va a dar mi manga este centro lo coloco aquí arriba y ahí tengo que repartirle bien bonito el primero de un lado y luego del otro si les queda mucho embebido pues ya saben que le pasan una puntada 4 si no lo van embebiendo así como yo le voy haciendo con los dedos si es que queda grande analizo miren ahí va a quedar se dan cuenta que ha ido perfecto así si no ligeramente van encogiendo la tela con los dedos para que quede el embebido si no pues así miren esto también se puede trabajar en un rayón y quedaría bonito en una papelina suave o en un crepe como el que estoy trabajando de este crepe está precioso no se arruga ni nada está muy bonito así y miren aquí me va a dar ahí está si no si queda un poquito grande pues lo embebo tantito en beber es encoger la tela miren agarro la tela y la subo ligeramente pero sin hacer recogido o le pasan una puntada larga en la cabeza y ahí queda le voy a coser a un centímetro le remallo junto a las dos miren se las muestro como queda terminada como queda puesta se dan cuenta que chulada bueno le voy a coser a un centímetro lo remallo y regreso de una vez voy a hacer las dos listo miren pues ya que ya cosí maguitas las remalle juntas y las planche estas las planche hacia arriba la costura para que no se le vea la costurita aquí se dan cuenta ya quedó bien bonito ahí y ya está planchadita ahora lo que vamos a hacer es ya ponerle su chorcito el chorcito mide 50 centímetros de cintura le medí aquí en la cinturita y es lo que mide 50 centímetros entonces esto lo debo de cruzar a 50 debo de analizar hacia dónde me está cruzando y me está cruzando para allá lo voy a colocar aquí así y voy a medirle 50 centímetros de aquí para acá así de costadito a costadito me debe de medir 50 para que me case con y ahí se pasó y aquí lo debo de ir cazando a que me case con mi faldita a mí mi chor ahí está nada más le sobra un centímetro ahí está entonces lo voy a prender aquí y lo vuelvo a medir para corroborar que me quede bien así va cruzadito bien alineadito ahí está perfecto bueno aquí ya está mi delantero aquí le voy a presentar así y ahora me voy con la espalda también la espalda debe de medir 50 a ver la volteamos y vamos a checar hacia dónde está cruzado está cruzado hacia allá también entonces lo vamos a cruzar así así igual también debe de medir 50 centímetros entonces pues ya me voy con el de abajo porque el de abajo ya está medido pero de todos modos lo vamos a corroborar verdad no sé que no me vaya a quedar para que ya al ponerlo en el chocito quede perfecto esto debe de medir 100 a ver lo ajusto a 50 de costadito a costadito y ahí está vale bueno voy a alinearlo bien este con este alineamos estos para ya ponérselo a mi chorcito miren aquí ya le vamos a coser ahorita les muestro la parte de arriba le vamos a coser ya su blusita pero necesito que le pasen doble costura al tiro al tiro ya le había dado una costura pero se le pasa otra exactamente encima para que no se le vaya a descocer después su chorcito bueno ya quedó esto lo planche ya le planche bien hacia un lado el tiro y ya quedó listo para ponerle su blusita miren aquí tenemos esta y le vamos a poner la blusita acá arriba aquí la tengo tengo que analizar cuál es mi delantero el delantero del chor es el que está más corto tengo que ponerlo cuál es el más corto a ver analizamos coloco el tiro igual y el más corto es el delantero es este miren el que está más escotado el que este chiquito es el delantero entonces aquí analizo cuál es el delantero el delantero debe de ser el más largo que es este aquí lo tengo le dio un piquete al centro se dan cuenta lo doble a la mitad y le dio un piquetito al centro entonces aquí vamos a colocar el centro de mi chor con el centro de mi blusita y lo voy a voltear y lo voy a agarrar por acá por el revés y así me voy a ir cazando costados y centros aquí le presento y ya me voy buscando el costadito y el costadito aquí el delantero a la blusita ya le pasé una puntada aquí uniendo los cruces para que no se mueva y aquí uno costadito y miren ahí da perfecto a un centímetro le debo coser a dos se acuerdan porque lleva elástico voy a coser a dos centímetros y lo remayo para después poder poner el elástico así ya que hice de un lado me voy al siguiente lado a buscar el costadito igual que es este y ahí me da y después me voy a ir buscando el centro de la espalda miren aquí está y ya voy a presentar igual el centro de la espalda con el piquetito este se tiene que guardar así aquí le voy a dar un piquete al centro de la espalda y debo de casarlo sale y así le voy a prender en todo el ruedo lo presenté y se los muestro miren listo ya quedó este presentado todo el ruedo ya casaditos costados y centros del chorcito esto ya está listo para coserlo a dos remallarlo y regreso miren aquí ya tengo cosido en la cinturita a dos centímetros y remallado juntos entonces ahora lo que voy a hacer es coserle lo del elástico se lo vamos a mandar hacia abajo porque me lo está mandando hacia abajo si no quedaría forzado hacia arriba así bueno a ver si lo vamos a poner hacia arriba hacia arriba se lo pongo así vamos a mandarle la costura aquí y tengo que analizar cuánto voy a coser miren voy a colocar el elástico y voy a coserle aquí arriba así a esta distancia para que libre perfecto el elástico y sería a un centímetro entonces voy a coserle todo el ruedo a un centímetro pero agarrando todo en así y voy a empezar de un costadito aquí para que pueda dejarle un huequito y por ahí meter el elástico entonces me voy a ir yo ya me voy a ir a un centímetro y al ojo de mi máquina así todo así aquí así para que voltee y así queda la costura de este lado para que ya después ya nada más se recoja con su elástico le pasó a su regreso miren ya quedó cosido de la cinturita ya está cosido y remallado y a dos centímetros entonces ahora lo que vamos a hacer es coserle la parte de aquí abajo para el elástico lo voy a mandar hacia abajo lo planchan hacia abajo y le van a coser al ancho que tengo mi elástico más o menos así que no quede tan forzado voy a coser a esta distancia así que más o menos es como un centímetro para que pueda entrar perfecto mi elástico si es a un centímetro y voy bajando la costura y cosiendo aquí porque va en el churcito ahí me voy todo todo el ruedo lo voy cosiendo y le voy a dejar aquí un espacio para meter el elástico y regreso listo miren ya que doy la costurita en la parte de aquí abajo en todo el ruedo y le dejé un huequito aquí para meter el elástico ahorita ya se lo vamos a meter aquí está el huequito este esta pieza la ocupó para meter el elástico luego aquí es el estos dientitos lo van a abrazar aquí lo lo colocó así el caimán citó lo aprieto y ya quedó esto es mi seguro no lo tengo que mover si no se me sale mi elástico meto aquí busco donde está esta entrada y ahí está miren y me voy a ir primero para un lado para ir metiéndolo aquí está ahí está y lo voy a ir metiendo en todo el ruedo esta medida del elástico es lo que mide su cintura menos 15 ya se lo probé a la niña y le queda bien si no tuvieran este aparatito lo meten con un segurito pero luego se anda abriendo por eso lo meto con este aquí lo el chiste es de que entre su segurito para que ya pueda caminar lo voy a meter en todo en todo el ruedo lo remato y le cierro el hoyito y regreso miren qué lindo quedó ya ya está listo ya le metí el elástico le cosí el pedacito y que 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 no queda nada de torcido tiene que quedar bien bonito y le cosí el pedacito donde donde le remate ya es este es mi delantero y esta es mi espalda miren qué chulada aquí lo único que le faltaría son sus tiritas ya ahorita no se las voy a poner porque la chiquilla este se lo tengo que poner y ya se va entonces necesito ya presentarse los puestos pero miren van a cortar una tira al sesgo la van a coser así como un 10 la doblan y la cosen le cosen aquí en la orillita y después ya nada más se la van a coser aquí le cosen de lado y lado para amarrarse la y no se les vaya a estar abriendo de la parte de aquí atrás serían estas tiras eso ya se los ponen ustedes a la altura que ustedes consideren que este que le quede se lo voy a poner a la niña para que se lo vean pero miren aquí ya quedó terminadito ya están sus mangas y listo se lo pongo para que se lo vean puesto listo miren qué bonito le quedó ya está bien amoldadito su cintura y su talle si quieren que quede más holgadito de la parte de arriba le yo le puse tres centímetros le pueden poner unos cuatro o cinco si quieren que aglobe un poquito más la blusa a ver volteaban miren la manga qué bonita se le ve abierta el costadito se le ve muy bonito también voltea bien pequeña en la parte de la espalda no le puse sus tiras miren qué bonito se le ve también de la espalda del tiro también le quedó muy bien también si lo quieren un poquito más suelto pues lo pueden hacer yo ahí se lo veo bonito ya pero si lo quieren más holgadito pues así le hacen le aumentan cuatro en vez cuatro o cinco también la escarola del dobladillo se dan cuenta qué bonita le quedó las me faltaron las cintas de la espalda ya ustedes se las ponen para que no se les vaya a bajar de los hombros y ya se los amarran aquí porque la chiquilla ya se tiene que ir entonces por eso ya no se las pusimos listo pues hasta aquí llegamos con este vídeo muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el próximo vídeo un saludo